ya estamos transmitiendo en vivo, hoy viene de costado viene porque tenemos que cocinar así que vamos a hacer así y además vamos a tratar de subir la receta a youtube estamos terminando de limpiar todo, recién estamos terminando el ¿ya terminamos? los nombres aparecen así, deberían aparecer al revés no, porque los comentarios no deberían aparecer debajo no, no, figuran siempre así dale, así lo puedes ir leyendo saludamos, saluden, chau acá vamos a terminar de trabajar, se va en el patinete eléctrico pues yo, en vivo para, para, vas a entrar en el vivo no, no, mire chau almita choque pero una cosa que mi amiga si? ella se mueve sola si, se mueve sola eso ahora si nos liberamos de los barbijos que mal eso de que aparezca de costado o sea, mi hijo se acaba de unir bien, después hacemos un video con mis hijos también acabamos de terminar de trabajar ya se limpió todo, ya se puso todo impoluto ahora viene a filmar la polaca vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a hacer una receta en una historia en un video juntos 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 ah, ok y vamos a hacer la receta y vamos a comer vos comiste? miren estamos acá en esta situación decí hola sácate el barbijo ya cerramos, bajamos la persiana y estamos degustando un vino rioja y un ribera del duero lo está degustando vos ya empezamos? querés degustar vos? si bueno, a ver, degustar es imposible este es un rioja y este es un ribera del duero que opina usted? a ver tiene que filmar mientras? si, obvio, tiene que hacer esto es así y le doy agua para que se limpie la boca acá no vamos a decir que tiene gusto a ciruelas vamos a decir cual me gusta y cual no me encantó si? es muchísimo más suave este es muchísimo más suave este es mucho más áspero bueno, venís a cocinar conmigo me filmás? hoy cumplimos exactamente un mes desde que abrimos 30 de abril abrimos y hoy cuatro semanas después gracias a dios estamos abiertos ya tenemos uniforme miren que lindo el uniforme la empanadería argentina yo también la empanadería argentina ya tenemos tres empleados cosas que no teníamos pensado quiero unirme unite unirme no quiero entrar al vivo ah dentro de la empanadería ahí está ve que lo voy a cortar ah no pero vos también te pareces así no obvio es así yo te voy a mirar así y vos de costado ah está bueno así ella puede ir leyendo quiero una franquicia aquí ¿será posible? mica me encantaría me encantaría me encantaría no sé si franquicia estamos analizando porque a ver yo soy cocinero o sea y más allá de que sea manitas como dicen aquí que puedo armar un motor home puedo hacer puedo armar un montón de cosas puedo hacer empanadas yo no tengo ni idea de sociedades de franquicias nos están pidiendo muchísimas muchísimas de hecho hace poco tuvimos una una oferta de una persona que nos propuso abrir tres sucursales en Málaga y otra persona que estaba dispuesto a invertir en el centro de producción para que lo podamos hacer a ver a ver no me dedico a eso no sé hacer eso o sea yo sé hacer empanadas sé cocinar y obviamente en algún momento lo vamos a hacer no lo vamos a hacer vamos a tener que crecer y nos tendremos que asociar con las personas o no pero nos asesoraremos con las personas que saben hacerlo usted me firma yo cocino si pero da vuelta a la da vuelta a la cámara feliz cumpleaños ah feliz mes dale da vuelta a la cámara no ahí me está filmando ah no ah está da vuelta a la cámara y como de vuelta a la cámara en este acá ahí está dale estamos o no bueno entonces estamos aquí estos son los dos vinos tenemos un rioja y un ribera el duero puede ser que me haya tomado un poco había que probarlo salud vamos a cocinar vamos a cocinar esta es una receta es la primera receta que hice o una de las primeras recetas que hice en el restaurante que tenía en Argentina y una de las que hice en utilísima cuando trabajaba en utilísima satelital en el programa de escuela de cocina lomo vamos a hacer lomo vamos a hacer lomo con proboleta es un alfajor de lomo porque se llama alfajor de lomo porque son dos capas de lomo proboleta en el medio y un pesto de tomate seco pero vamos a empezar con que empezamos con la salsa o con la carne con la carne la salsa la vas haciendo mientras se cocina la salsa la carne la carne se cocina en dos minutos bueno dale empecemos con la salsa que improvisado este cocinero no, es que no preparé nada les juro que no preparé nada porque acabamos de cerrar vendimos empanadas recién miento? no confitura de tomate todo lo que va en las neveras venga les muestro pero nos muestre la parte de abajo porque es secreta la parte de abajo ya aprovecho y les muestro todo lo que son las heladeras abro tiene que estar absolutamente todo con su cartel porque yo puedo saber que esto es jamón y queso pero otra persona se puede confundir lo mismo que este helado los rellenos de cerdo, chorizo, atún, todo nosotros tenemos las neveras o las heladeras separados de acuerdo a los productos que tenemos porque no tienen fecha porque están producidos todos entre hoy y entre ayer y hoy entonces cuando termina el día le pongo las fechas de vencimiento entonces yo ya sé que el último día es la fecha de vencimiento esta nevera es la que tiene todos los rellenos esta nevera es la que tiene todas las los preparados de los rellenos que ya están separados lo mismo, tienen que estar enfilmados y con su nombre todo sin mezclar porque es super, super, super importantísimo dividir los rellenos cuando ya estuvieron manipulados y cuando tenés materia prima que está cruda entonces en esta nevera que es la nueva adquisición tenemos solamente productos crudos y la pastelería porque esta heladera enfría un poco más o sea, la tenemos regulada para que enfríe un poco más y ahí están los postres le voy a mostrar vamos a empezar por el como les dije siga filmando, yo voy a buscar la albahaca que me lo olvide le voy a mostrar que estas mirando para leer los comentarios vamos vamos a empezar mostrá como viene el ajo acá ah, pues yo compro el ajo directamente entero pelado y lo podés comprar sabor intenso o sabor suave yo uso sabor intenso entonces es muchísimo más fácil un pesto básicamente es ajo, albahaca y aceite se le puede poner piñones, la receta clásica un poco de nueces pero no le voy a poner nada eso y un poquito de queso rallado entonces, no, tanto bajo no si, le ponemos tanto bajo le ponemos eso albahaca, nosotros compramos la albahaca que ya viene limpia y viene lista para cocinar voy a apagar la música ahí está hojas de albahaca así, enteras como están y le voy a poner después también los tomates confitados que confitar no es agregarle azúcar el término confitar viene de cocinar a baja temperatura durante un tiempo prolongado esto se denomina confitar entonces podés comer pato confitado, pollo confitado un montón de cosas confitadas que no tienen nada que ver con lo dulce ahora que el tomate tenga gran porcentaje de azúcar y después al concentrarse el sabor quede dulce es otra cosa albahaca le ponemos los tomates estos tomates los cociné dos horas a 140 grados que en realidad lo tendría que haber hecho pero no tenía tiempo lo tendría que haber hecho una qué rico qué rico qué rico olor sí entonces lo que hace el tomate es concentrar todo el sabor y quedan realmente increíbles más allá de que los tomates que conseguimos son buenísimos entonces teníamos el ajo la albahaca estos tomates confitados y ahora tenemos dos opciones si lo querés con una textura más fuerte le pones exclusivamente aceite si querés que tenga una textura o sea más liviano le pones un poco de caldo y otra parte de aceite yo le voy a poner todo aceite este aceite está remarquero hoy sí auspicia hojiblanca sí, hojiblanca, el ajito, la albaquita pero no dije nombre macro compra todo en macro no, lo que pasa es que ustedes tienen que ver la la web que tenemos de macro hago todas las compras en la web les juro que no es una publicidad con los precios, con las cantidades, con todo y me lo entregan a domicilio sin ningún tipo de problema tengo para elegir si pago acá, pago allá o sea es como si fuese esos que te hacen el delivery de comida de Jumbo o de Día o de Carrefour pero para gastronómicos y todo se vende así gigantesco pasame aquí que quiero ver los mensajes dale, vos lees esto lo estoy poniendo de costado porque quiero después subirlo a Youtube además de ponerlo como Instagram Televisión es una lástima que los mensajes no los pueda leer de costado pero bueno ustedes mirenlo de costado mini pimer mixer a esto le vamos a poner un poco de pimienta todavía no hizo nada dice filmá lo que hace que se lo hizo solo a él y todavía hasta ahora fui mostrando lo que mezclaba un poco de pimienta un poco de sal lo mismo todo con nombre en la cocina yo le voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo que muy amigo que vinieron de una revista a hacerle una nota un restaurante en Puerto Madero increíble y él tenía que estar el chef tenía que estar con el que le hacía el reportaje y hicieron todo el reportaje charló con él le explicó todos los pasos de la comida todo y el postre era un churro y el churro que tenía una particularidad el periodista lo prueba y le dice che mira la verdad que está bueno pero la sal gruesa no le pega no está muy buena claro porque uno en la cocina le sacó el nombre al azúcar y le pusieron sal en el mismo tupper no le cambiaron el cartel y le pusieron sal gruesa a un churro se lo juro que esto es verdad no es mentira procesamos a esto también le podríamos poner un poco de oliva negra entonces esto sería un pesto pero de tomate confitado o de tomate seco como hacen los tomates confitados lo acabo de decir yo corto la mitad les pongo sal, pimienta un poco de ajo picado y lo cocino con aceite de oliva 4 horas a 110-120 grados con esto se lo mostré una vez que este horno tiene la particularidad que si lo pongo así te quita la humedad de lo que es la cámara de cocción si lo pongo así mantiene el 100% de la cocción aquí entonces tenemos nuestro pesto esto me vas a cortar cuando estamos en utilísimo acero voy a poner la placa no tengo placa voy a poner la placa directamente para que se vaya calentando y ahí les cuento un secretito de muchos errores que la gente comete y no sabe el acero inoxidable es un pésimo transmisor del calor entonces si vos queres que te quede dorado o sea vos pones una empanada acá la pones a cocinar la sacas abajo y te queda completamente crudo porque el acero inoxidable no transmite el calor tiene que ser algo en losado de hierro o tiene que ser de un aluminio que sea específico transmisor del calor cuantas veces le pasó que cocinaron algo y les quedó crudo abajo y cocido arriba y no era el horno es el material entonces por eso placa de aluminio específico para eso lomo pero la placa si la voy a usar para condimentar me dan ganas de dar vuelta al teléfono esto es el tomate con quitado me dan ganas porque tengo muy chiquita la imagen me dan ganas de dar vuelta el teléfono porque es muy chiquita y porque no te veo un cuerpo entero si no estas muy lejos soy muy esbelto no bueno sacamos la mini primer después guardamos el resto lomo voy a agarrar dos medallones de lomo este ya esta todo limpio lo dejé para tener para después dos medallones de lomo este vamos a dejarlo no este esta muy tarde bueno no me metas presión estamos festejando vos tambien podes decir algo estamos festejando nuestro primer mes de trabajo en la empanaderia cada vez que manipulamos algo se lavan las manos se secan las manos aquí tenemos se ve perfecto y menos mal porque me pone mal el provolone pero este provolone no tiene nada que ver con el nuestro de todas las maravillas que tiene Argentina los quesos los quesos son indiscutibles osea cuando ustedes vean que no los quesos argentinos créanme que son una pero espectaculares obviamente van a decir no los franceses todo lo que vos quieras el queso promedio argentino es gracias a precios cuidados todos conocimos el punta de agua y vamos a ver si hay un cremoso que se la banque como el punta de agua ponemos el queso acá me van a decir mezclaste el queso lo voy a cocinar todo así que no tendríamos problema vamos a cortar el queso más o menos de un volumen osea lo cortas con cuchillo si no tenes cortante lo cortas con cuchillo todo el mundo hace galletitas en la casa menos yo igual este yo le tengo muy poca fe a este provolone esto se va a derretir bueno pero no importa ya lo tenemos vamos lomo y provoleta dice uno se nota que no están en Argentina no les voy a decir cuanto pague el lomo porque se van a indignar todos de caro o de barato? de barato aguanta el punta de agua punta de agua y crema olvidate son quesos impecables esta discusión ya la tuvimos si se sale antes se sale después yo salo antes porque yo considero que la carne necesita absorber la sal pimienta ahora indispensable le voy a poner aceite de oliva pero como nosotros lo usamos todos en cantidades grandes no tengo aceite de oliva chiquito así que bueno aceite de oliva le puede poner una botellita chiquita pero no me pasa que usamos todos para cantidades grandes para que esto quede realmente bien primero vamos a subir el horno porque lo tengo a 2.10 para que quede rico y que quede bien 2.50 pongo pre-hit para que me avise cuando está la temperatura en un horno doméstico como se hace esto? a fondo el horno doméstico a fondo a ver lo que puedes hacer en realidad en un horno doméstico es grillarlo en una sartén una vez que lo grillaste lo terminas de cocinar en el horno pero bueno vamos a hacer uso del horno mágico que tenemos entonces lo presiono un poco para que este un poquito mas finito y por eso se logre cocinar antes pero le vuelvo a repetir que tenga bastante aceite porque eso va a permitir que después se cocine y quede bien dorado si estas tanto podes hablar vos contala estoy hablando, estoy viendo lo que haces contaba de 15 al mes yo me sigo lavando las manos ni muero ya ni carne tenemos dicen a ver a ver a ver un poco vos que queres que te cuente no se, contas vos un poco con tu negocio dale, da vuelta en vuestro negocio está cerrado acá ya me dice que está ya está caliente que lo cargue lo voy a poner en continuo continuo es esta rueda tengo dos opciones ponerle la sonda que es esto si yo pincho con esto la carne puedo saber exactamente a que temperatura está vamos a hacerlo así le muestro hace lo normal como lo hace la gente en su casa no todos tienen una sonda bueno no lo voy a hacer listo bueno pero les quiero mostrar como funciona está perfecto pero vos estás enseñándoles a hacer alfacor de lomo esto está caliente pongo presión un poco quema eh o sea presión un poco cierro en el momento que esté para darlo para darse me siento incómodo sin el sin la mascarilla me estoy acostumbrado a cocinar todo el tiempo con la mascarilla una vez que ya esté bien sellado de un lado recién ahí voy a poner la proboleta esto va a ir con una guarnición obviamente que le vamos a poner de guarnición esto lo vamos a reservar acá para para esto lo tienen que ver nuestros hijos que no vinieron hoy a visitarnos entonces se van a perder la comida Rivera el ruero o Rioja? Rioja chinchin mi amor por un mes les juro que parece que abrimos hace dos años será porque estamos 24 horas acá adentro pero imagínense que abrimos ya vinieron dos personas a trabajar que renunciaron contratamos tres más o sea la cantidad de adrenalina y cosas que hemos pasado en este mes es terrible pero todos los días le damos gracias a Dios porque estamos trabajando, estamos trabajando bien a la gente les encantó nuestro producto así que nada y ustedes muchos que nos empezaron a seguir hace poco no entienden nada porque ven un video nuestro haciendo un motocom ven un video nuestro comiendo en Colombia ven un video nuestro y estamos poniendo una empanadería es vertiginosa la vida parecemos las estrellas de la tele que cambian de pareja cada dos meses claro pero vieron que no tienen la sensación que las estrellas o los que están en los medios los famosos el embarazo le dura cuatro meses o sea todo es más rápido tienen hijos cada dos meses divorcen bueno esto es más o menos lo mismo ayer estábamos viajando hoy estamos trabajando con unos perros acá en Cádiz pero felices bueno vamos con la guarnición acá yo soy la dieta esto lo dejo para hablar guarnición ay parada lo estamos perdón guarnición vamos a agarrar una papa que previamente la herví la puse a partir de agua fría con sal una vez que papa normal con cáscara papa normal con cáscara limpia cuando le clavo el cuchillito a ver a ver mostrá le clavo el cuchillito y pasa sin ningún tipo de resistencia quiere decir ya está cocida y lo que hago es ahora la corto a un lado la corto del otro como que una cruz la manteca creo que la dejé en la otra ya voy y queda la papa ahí congelada le ponemos un poquito de un poquito de mantequilla que acá se dice mantequilla porque si vos decís manteca es grasa de chancho para hacer tortas fritas nunca comí nada de tortas fritas yo creo que les van a encantar y otra cosa que me olvidé ya no tenes las ojeras de los primeros días dicen es que anoche durmió bien anoche dormí si pero tres pastillas luego porque renuncian los empleados dice acá mi marido se postula les cuento el primer empleado renunció porque hizo un turno nada más me encantó le digo bueno dame los papeles que te pongo en blanco y me dijo no no pero yo cobro un plan no puedo estar en blanco no estoy hablando de Argentina estoy hablando de España cobraba el acá se le dice paro y cobraba 800 euros por mes entonces me pidió estar en negro para poder seguir cobrando el paro y el sueldo imposible yo no tengo un empleado en negro ni loco así que dejó y la segunda chica trabajó dos días después se le enfermó el suegro y dejó de trabajar lo que hago es aprieto un poco las puntas como para que se abre y los presiono que quede así no importa así desarreglado y le voy a poner ¿qué es eso? pasta de ajo pastita de ajo ¿la compraste? eso viene comprado si dos kilos de pasta de ajo si si no la había esta me la perdí esta nueva dos kilos de pasta de ajo le voy a poner un poquito de sal un poquito de pimienta sal y pimienta a gusto sal y pimienta entre el cargador de celular porque bueno bueno teníamos que cargarlo para el vivo claro una mantequita arriba y lo vamos a terminar de hacer low fat y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva zarpado zarpado que zarpado esto es la gloria entonces ponemos nuestra papa ¿el lomo cómo está? mortal yo creo que está para darlo vuelta entonces agarramos nuestra pinza lo damos vuelta no saben el olor que tiene o sea lo vamos a dejar un minuto y recién ahí voy a poner la proboleta porque si no bueno me voy a la heladera a guardar las cosas y vuelvo a la heladera atrás yo mientras respondo preguntas los chicos están en casa los chicos no vinieron así que se lo pierden que otras preguntas es que en realidad típico argentino renunciar a los laburos pero no estamos en Argentina estamos en España estamos en España acá también renuncian los empleados son todos argentinos no tenemos dos argentinos y una cordobesa una tucumana no, no es tucumana es de Palermo nació en Tucumán pero vivió toda la vida en capital que es la que no quiere aparecer en los vivos que recién se fue Noelia, Noelia, Noelia dice como estoy de la pierna que querés que conteste yo? si yo les voy a contar me sacaron el yeso a los 10 días lo cual fue espectacular pero sigo coja sigo renga y... no importa porque al sacármelo fue mucho más rápido todo y a la noche tengo una pelota de fútbol no un tobillo pero ayuda a que haga todo y pueda venir a trabajar tranquila hecha así duermo baja claro, duermo baja la hinchazón sube a lo largo del día y vuelve a bajar y así estamos poniendo el tiempo dale plato tenemos que hacer una... no, pero pará vinagreta clásica tenemos que poner una ensaladita esta es otra de las maravillas de España las ensaladas ya limpias que en Argentina hay obvio pero acá es mucho más económico comprarlo así que comprar la lechuga y limpiarla aunque no lo creas o sea que no te cuesta nada hacer una lechuga no y además ya viene... esto es muy rico, canónigo ¿cómo se llama? sí canónigos 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 es muy rico ay cielo me lo moviste y estoy tratando de enfocar vinagreta clásica o sea, primero voy a comentar ya que estoy les explico cómo se condimenta una ensalada tiene su técnica primero pimienta sal el orden de los factores altera el resultado ¿por qué? porque si yo le pongo aceite en este momento el aceite encapsula lo que son los sólidos y no permite la buena distribución de la sal y la pimienta entonces siempre, siempre se pone primero el ácido sea jugo de limón o sea vinagre ¿para qué? para que la sal y la pimienta se diluyan y recién después el aceite le vamos a poner vino no, un limón hay un limón no, vinagre y vino, ya lo usé el limón sí, porque nosotros no usamos vinagre, pero bueno, vinagre auspicia carbonel el vinagre de tu mesa no hagas propaganda si lo querés subir a youtube después... no, lo podemos subir y un poquitito de aceite de oliva ¿probaron las ensaladas que tienen flores y se las venden mucho en Mercadona? no no habrá que probar ya tenemos nuestra ensaladita para... qué baranda vinagre sí acá cuando compras una esa tenés que dejar un órgano sí, estoy totalmente de acuerdo ni se te ocurre no limpiar la verdura ya ponemos entonces la proboleta la papa mientras tanto espectacular me lavo las manos seguimos dale ¿cuánto está la docena de empanadas? dicen y depende ¿dónde? jajaja ¿cuánto está la docena de empanadas? 22 euros tenés una promoción o sea, cada empanada vale 2,20 pero tenemos la promoción te llevas 10 empanadas clásicas y 2 de regalo 22 euros no hagan la conversión a peso no tiene nada que ver el kilo de lechuga, tomate, mazar no es lo mismo que en Argentina entonces no hay que hacer el cambio crema parecés el gato el gato con la copa de vino ¿y vos qué parecés? la gata la gata flora suyo jajaja no digas más nada eso lo acabas de empezar eh cariño desde Mendoza implemento básico necesario en todas las cocinas del mundo esto es alcohol al 70% o sea, tenía el cartel pero se borró por el alcohol ¿por qué? cada vez que iniciamos una actividad o sea, no voy a gastar papel pero lo que se hace es se espolvorea alcohol al 70% y se limpia con papel esto cuando cerramos y mañana cuando abrimos hacemos lo mismo y vos decís ¿por qué si lo limpiaste el día anterior? y cuando cambiamos de relleno cada vez que hacemos una espanada cuando cambiamos de relleno cuando cambiás de placa o sea, cada vez que vamos a apoyar algo en una placa por ejemplo, agarro la placa y voy a apoyar algo acá yo tengo el riesgo de que esto se haya contaminado con algo le ponemos alcohol todo el tiempo agarramos papel y lo limpia con eso te garantizas de que esté desinfectado y les voy a mostrar por qué también miren, vení acá estas placas, ¿ven que están todas apiladas? si no están bien secas en el medio se juntan un montón de hongos entonces, para evitar la contaminación sí o sí tenés que estar haciendo eso es siempre... quiero verlos con Astor y los caracoles ahora nos vamos a encontrar con ellos salimos de acá y nos vamos a encontrar con ellos que nos están esperando vamos a emplatar la proboleta... miren yo les avisé bueno, puede fallar pero va a quedar igual bien vamos a emplatar primero ¿cómo hacemos esto? vamos a hacer un... para que no lo estabas mostrando claro, le tenemos un rechetaje a esto dale, dale o como hacen ahora los cocineros que hacen así hacen... cuidado que te voy a saltir no, 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 no no, es una chanchada no bueno, pero hacen así no me gusta le ponemos bastante pesto de tomates secos ahora tramos secos pará, pará ¿y vas a hacer altura? de muro dice eso contá, contá, contá nosotros tenemos un tema cuando él estaba en la cocina cada vez que emplataba algo decía que había que darle altura al plato entonces siempre era dale, dale, apurate, apurate bueno, pero le tengo que dar altura ¿y qué? ¿lo usabas? obvio esta es la gran lucha miren lo que es esta proboleta mala pero mala, mala por eso le digo aprovechen los quesos allá que son buenos bueno, vamos a utilizar los dedos como no se debe no importa miren la pinta que tiene entonces tendríamos un alfajor de lomo en pesto de tomate seco vamos a buscar otra guarnición que es nuestra papa espere que la vamos a agarrar con una espátula espátula para que no se rompa y le vamos a poner y esto es muy de cocinero no se pongan a criticar pero se usan las manos las tengo limpias el verde el verde así que tenemos un espectacular alfajor de lomo con pesto de tomate seco papa rústica sería se le podría llamar sin ningún problema ¿se podemos limpiar la salpicadura al plata? ¿qué estás comiendo? jajaja no es salpicadura es arte dale esto es salpicadura el resto es arte me gusta el arte no me agarras apago el horno ahora charlamos vamos a comer vamos a comer así charlamos con la gente tenemos cuchillo chico normal o no? agarra el verde coge el verde está muy bueno el plato para que para que armo la mesa vos charla con la gente dale vuelta así y charla hola gente yo estoy filmando acá soy la filmadora tengo mucho calor y ahí estoy estamos por preparar la mesa que la mesa es la mesa que tenemos de apoyo para que la gente espere aquí está con los folletos con la carta porque no estaba preparado acá tendremos que tener la mesa romántica claro yo les voy a contar una cosa mire ven la persiana esta que es azul horrible no se si se ve bien vino con el local y el local es todo naranja, amarillo negro negro y Diego dijo no voy a usar nunca la persiana bueno lo primero que usamos es la persiana así que bueno acá estamos estas cosas que pasan de los provis siempre ahí está esto es otra de las cosas en las cocinas siempre los tachos tienen que estar con tapa no se puede sacar la tapa y tenes que tener este para lavarte las manos que con el pedal mira en el piso pará que estoy enfocando muy mal ahí con esto pones agua y esto tiene agua fría y caliente y te lavas las manos para que? para no tener que estar manipulando la canilla y que te ensucien las manos bueno entonces cual ganó? Rivera? el que estoy tomando yo el que estoy tomando yo vamos bueno gente miren ya tenemos el plato la copita y ahora brindamos y nos vamos a despedir brindamos con ustedes por este mes espectacular con muchísimo trabajo hemos pasado por mil altibajos pero gracias a Dios hoy estamos trabajando estamos trabajando muy bien hola mamá que nuestros hijos está mi mamá no dije hola mamá hola mamá el plato espero que les guste besos a todos gracias por acompañarnos siempre y ahora que ya logramos armar un staff vamos a empezar con las recetas se los prometo lo que a mi me gustaría me encantaría es armar una receta los sábados se las paso y el domingo cocinamos juntos esa esta buena no? porque yo a las 4 de acá osea 11 de Argentina ya nos liberamos entonces podemos cocinar juntos y hablar de técnicas y cosas besos grandes para todos gracias por acompañarnos siempre los que no entienden por qué viajamos hacemos motorhome porque la vida es así la vida es una tormenta de cosas y hoy nos toca hacer esto y le ponemos mucha garra y mucha pila así que muchas gracias a todos y besos besos y a comer el rico lomo uy pam voy a buscar me olvidé el pam nos vemos y le ponemos y le ponemos y le ponemos